Estefi Lennon lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola Estefi, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien. Bueno, ¿hace falta decir que es un tributo a Lennon? No sé si hace falta, pero mirá, acá tengo el material. ¿Tu primer disco es? Eh, 1981, que contiene canciones inéditas de John Lennon. Qué bueno, ¿es tu primer material? Sí, sí, sí. Qué bueno, muy lindo te digo, eh. Muy lindo armado, ¿no? Mirá, me encanta mostrar esto a mí, porque vale la pena. Digo, esto requiere de un esfuerzo. Sí, sí, bueno, hicimos este disco después de haber estado en Liverpool en el 2015. Y ahora nos vamos a estar presentando el sábado en The Cavern, en Paseo de la Plaza, haciendo... Es que está en el lugar, eh, para este tipo de música, ¿viste? Me encanta. Sí, sí, es genial. ¿Y hoy qué nos vas a regalar? Voy a hacer un tema de Lennon en los Beatles. Ok, dale, ¿te escuchamos? Ahí está, suena, Estefi Lennon, 1981, tributo a Lennon en vivo en Informadísimo. Vale, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Genial! le nos encantó y hemos bailado, hemos bailado detrás de cámara también.